Cabe aclarar que este es un perro, el cual nada más le faltaron prostitutas de la edad media, se crean. Bueno, pasemos al apartado, ¿Qué le faltó a Assassin's Creed Valhalla? En este nuevo apartado veremos qué le faltó a estos pinches asesinos para que fueran la joyita de Ubisoft, fueran candidato al GOTY y fuera un puto 10 en la calificación de Metacritic, así que vamos a ello. Aquí vamos a agarrar parejo, desde la historia hasta los huevos de Ivar, que digo huevos, hasta los detalles gráficos, movimientos, etc. Y empezamos a chingar con la emoción en las escenas cinematográficas. Güey, pinches escenas bien desganadas. Mira, un ejemplo, aquí vamos a tomar una fortaleza al lado de la leyenda del huevos de oro de Ivar y Oe, pero parece que fuimos a discutir temas políticos de Morena. ¡Ah! Pero cuando nuestro líder habla... ¡Volvemos al campamento! ¡Reunid a todos! ¡Esta noche tomaremos tan worth! ¡Tomaremos tan worth! ¡Qué misión! No chingues Ubisoft. Otro ejemplo sin ganas es cuando Ivar Pito Macro busca venganza contra el hombre que mató a sus padres. El güey resulta que vivía al lado de su comunidad y nomás un día decide ir a matarlo nomás porque sí. Eh, güey, ¿qué estás haciendo, güey? No, pues aquí tomando el sol, güey. No mames, güey. Oye, güey, este... ¿Vamos a matar a aquel güey que mató a mis padres? No. No mames, ¿a poco sí, güey? Sí, güey. Vamos a matarlo al güey. Ahora pues, güey. Pues jalo, güey. Ya sabes, güey. Vive aquí al lado, güey. Pues vamos, güey. No mames, ¿qué nos cuesta ir, güey? No soy experto en historias, pero aquí era como para ir a buscarlo al güey pero en mil viajes a través de toda Inglaterra y que al último te la encontraras como el jefote de los pinches templarios y al lado de él unas prostitutas medievales sobando en las pelotas. Pero vas a la puerta de su casa y lo matas en la tercera visión. No chingues Ubisoft. Más ejemplos, más ejemplos, atacan a nuestro hogar y ocupamos un grito de guerra de nuestro líder, Eibor, pecho peludo. ¡A mí! ¡A mí! No chingues Ubisoft. Mínimo una mustiquita ahí para que se ponga sentimental la cosa o más NPCs alrededor que me vean. Mira cómo quedó mi pinche Eibor, no manches, güey. Faltó realismo y detalle gráfico. Muchos dirán, no mames, güey, si el juego se ve bien sabroso. Sí, güey, pero recuerden que estamos ya en una novena generación de consola y ahora aquí les pregunto a ustedes. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Estos son gráficos y realismo para un juego de PlayStation 5 o Xbox Series X? Pasemos a varios puntos. El primero, observemos la lluvia. Dígame, ¿te parece una lluvia destacada digna de un juego de nueva generación? Claro que no, güey. Esa madre ni siquiera es lluvia, son pinches rayitos en tu pantalla. No se encharca el piso. Solo te sale agüita en los pies, cuando caminas, obviamente. No te ves muy mojado que digamos. Y de plano, en cambios climáticos, el juego queda a deber mucho. Se ve pésimo a comparación de otros juegos que ni siquiera están en la nueva generación. Esas sí son verdaderas lluvias. Torrenciales. No, hombre, no les falta poquito para inundar ciudades porque no, hombre. Bueno, aquí incluimos también a los NPCs que no reaccionan a estos cambios climáticos. Nuevamente, les recordamos que para PlayStation 5 y Xbox One Series X, ya esto debería de estar más avanzado, más apegado a la vida real. A detalle gráfico, Valhalla luce bastante chingón. Pero no como debería. Sí hay algunas texturas que parecen del PlayStation 2. Como ejemplo, el agua. Se ve como que ni está pegada a la tierra. Pero en sí, para estos tiempos pensamos que la cava sería diferente. No sé, un pinche realidad virtual con aroma y todo. El realismo en las peleas está muy... Digo, para que no se ofendan las de hoy. Muy básica. Es que cuando golpeas a un güey, el güey sale como 5 metros hacia atrás. Es algo que muchos recalcaron en la beta cuando la mostraron la primera vez. Cuando avientas a un cabrón muerto, parece que el güey es un globo que va flotando hacia abajo. ¿No sé, güey? Sometele peso a los muertos, güey. El realismo en la cacería de animales está bien pinche básico. Estudios. Quien me vea, quien me escuche. Esto no es divertido. Para nada. Nunca lo ha sido. ¿Qué maña cochina esa de meter pinches animales y nomás caigan muertos sin animación ni nada? Todos secos ahí. No, no. Si van a fomentar la cacería, que sea lo chingón, como rastreo, como cámara lenta, animaciones, no sé. Pero esto no es divertido. Da hueva. Faltó protagonismo del título. Güey, es Assassins. Assassins de asesinos. Este chingón que quieran mostrar la historia desde el principio. Pero faltaron asesinos, güey. Y muchos, en serio. Ahora, si todo esto que mencionamos que le faltó, se lo agregara Ubisoft. Y si mínimo le hubiera metido cuatro años de desarrollo para pulirlo, para profundizar todo lo que tiene, todo lo que le faltó. Claro, no hombre, este pinche juego estaría en la pinche cima como una de las joyas más preciadas de Ubisoft. Pero, esos cabrones parece que tienen que sacar un pinche juego cada año, si no los despiden o no sé qué chingados. Ahora, ¿se imaginan un Assassin's Creed bien desarrollado y bien trabajado por hartos años, harto detalle gráfico y profundidad tanto en historia como en mecánica de juego? Fue como ir en el lomo de un tigre por el ojo de un huracán. Cabe aclarar que esto no es hate. Es solo una opinión divertida y sin afectar ni ofender a ningún estudio. Así que pues, esto ha sido todo chicos y no olviden darle like y suscribirse a este canal ya que pues estamos empezando desde cero. Y pues, de mi parte sería todo, bienvenidos a este nuevo apartado ya que más adelante seguirán saliendo más temas de diferentes juegos. Así que pues, sin nada más que decir, hasta luego y adiós. ¡Gracias!